¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó finalmente, se agarraron ahí en el fondo. Llegó el gol Romero, dice que Argentinos le ganan a 2 a 1 a Santelmo. Y por ahora el semifinalista de la Copa Argentina. Qué bien que le hace Reniero acá, porque se toma un segundo más para pensar.